¿Cómo están? Una disculpa por la ausencia Creo que esto lo repito ya demasiadas veces Pero Estoy planeando ya más o menos organizarme Para que esto ya no sea así Este La salud mental es un pedo Al chile es un desmadre Al chile es un desmadre, pero Ok, había uno que quería comprar Corremos rápido Y pegamos putazos Uy, sí, este Este, este Este, todo lo que Influya, el hecho de ponerme a A pegar putazos Con el hacha es un sí absoluto Entrevistamos Como que me hace falta Un nuevo estilo, ¿no? O sea, siento Ya fuimos rubias Creo que me gusta La idea de regresar a ser pelirroja Vamos a ponerle cejas Igual Pelirrojas Y O sea, el único problema Es de que siento que pierde Muchos aspectos femeninos Y le quito El maquillaje Vamos a salir así Porque ante todo Somos una dama Es ¿What? Espérate, ¿qué? ¿What? Somebody once told me The word is gonna roll me I think this word is shooting the shit Es el proceso de... Ok La doctora Anticomo me ha respondido La metástasis Me gusta el ojo Deja de desfallejarme Me haces cosquillas Oh por Dios Sí Oh por Dios ¿Qué? Tampoco Ok Y acá ¿Qué? ¿Qué? Entonces ¿Qué? Ok Ya está yendo un poco mejor Sí Ya está yendo bien En el stream Ya está yendo bien En el stream A ver Probando Ya está yendo bien En el stream Ya está yendo bien En el stream A ver Probando Ok Perfecto Entonces no me voy a conectar Desde este lado Para ver los comentarios Uy Cofre Quiero ver desde el creator ¿Qué? Ahora que se trabaja el juego Qué chinga A ver Vamos En camino Somebody once told me The war is gonna roll me Ahora Fiona mamada está Ya se embadreó hasta el Shrek Y al burro lo montó Y la dracona se fue a la mierda Ey Lord Farquaad Se sumió la chingada No se me ocurrió nada Divertido de nada Pero todo pasó muy bien Y un ogro ya Aquí se convirtió Muere Piche gorda Ahora sí morirás Yeah Hey now Vamos a darle a la gorda Pa' que se vaya a morir Yeah Hey now Llorando flor Ok Pero aún así Me la pelan Porque estoy Espera ¿Cómo se apellidaban Los papás de Fiona? Pregunta seria ¿Alguien se acuerda? Uy Toma Toma Muerto Ahora solo tengo que esperar suficiente tiempo para recuperar vida ¿Ustedes creen que sí llego hasta allá? A ver Vamos a intentarlo Una Dos Tres Tres llegué perras toma eso para el día no sí sí pero carlos el pero pero tenían apellido o sea era fiona muy muy lejano soy así y él seguirá encadenado si no me hubiera quedado el cambio verdad con si se fue de hecho no sé por qué nunca se me ocurrió el hecho usar el caballo en estas uy más vida a huevo gracias gracias hoy dios está aquí alguna vez se preguntaron qué religión profesan en muy muy lejano o sea existe un dios en el mundo de los cuentos de hadas o sea porque lo equivalente sería este la la de madrina pero claramente la de madrina es simplemente una empresaria dentro del mundo entonces ahí el dilema qué religión profesan los personajes de muy muy lejano no no tienen apellidos sería interesante investigarlo sería muy interesante investigarlo ok a la madre mal perro mal perro me encanta que son da que afecta a todos hoy 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 ¡Au! ¡Au! ¡Fuck! ¡Me mataron! Espera, muy, muy lejano del país de nunca jamás A ver, espera, espera, espera A ver, no, no tienen video Pues yo creo que católico, porque en la primera película de Shrek Fiona se iba a casar con el chiquitín de la iglesia Ok, sí, pero Jamás especifican a qué dios le rezan O sea, era una iglesia Pero hay iglesias de todos Este A ver, espera, muy, muy lejano El país de nunca jamás, no, no, muy lejano Muy, muy lejano, muy, muy lejano, perdón Este, o sea, qué, qué, qué religión profesarán ahí, o sea ¡Ah! Ok No quería hacer el truco rata, pero ni pedo Muere Este Este Recobramos un poco de vida Pero la iglesia de Shrek 1 Está Duloc La iglesia de Shrek 1 Está Duloc ¿Cómo? ¡Ah! ¡La ciudad feliz! ¡Ok! O sea A ver, aguanten, 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 aguanten Ya, ya me perdí Este Trata de recordarme un poquito más El contexto Olvidé que era verde Santuario de Ereo O sea, el contexto un poquito más De cómo iba ese pedo ¿Me pueden ayudar? Sí O sea, muy, muy lejano Es el reino de los papás de Fiona Este Yo me refería de En el En el mundo En el mundo Ficticio de Shrek ¿Cuál sería la deidad máxima? A eso me refiero Cómo me encanta este ataque Cómo me maman las hachas de guerra Uy Ok, tengo que volar hacia acá Pero ¡China tu madre que las piernas son transparentes! ¡Te gustó! Llora en Veracruzano Vuelva a llorar en Veracruzano Eh, no, sí, este Por eso le preguntaba O sea, realmente en el mundo de Muy, muy lejano ¿Qué pedo? ¿Cómo esperan? ¿No estoy en vivo? No creo que necesariamente sea católico Porque el funeral de la reina No fue un entierro tradicional cristiano Fue una especie de como Entierro vikingo, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir Que le rezan a Odín? ¿O simplemente adoptaron Tradiciones paganas? Sí, estás en vivo Ah, perfecto Ah, es que Es que me apareció Por un momento de aquí Me apareció sin conexión De hecho, dato curioso ¿Cuántas realmente caricaturas? Porque hay varias caricaturas Que profesan su propia religión Si lo piensas Como para dar un ejemplo Como para dar un ejemplo Hora Aventura Tiene toda la historia De Gulp Y Gulp Tengo que darle algo acá Estoy seguro Es porque no quemaron Fertro Puede ser No entiendo ¿Qué es lo que tengo que activar O desactivar? ¿Qué es lo que tengo que activar? Ah, ok Ya Ya entendí Es que ahora de ventura Si tiene un universo metafísico Más desarrollado O bueno, metafísico Pero podríamos decir lo mismo De, por ejemplo Un show más Y sus entes cósmicos También Gravity Falls De hecho, muy buena pregunta Técnicamente, el mundo de Steven Universe ¿Podríamos considerar que tenía algún dios? O sea, porque las quemas Eran extraterrestres, pero O sea, y lo peor de todo esto Es que toda esta conversación empezó Porque decidí poner de verde a esta culera Toma Toma Al piso Uy, como me mama usar el H en este juego Uy, salvadota Pero esas historias son parte de la trama En Steven, de hecho Sí, de hecho En Steven la historia Es un complejo mesiánico O sea Y alguien que ¡Ah! Que fue arrastrada Una responsabilidad La que no Se cayó el stream pasado Tuve que revisar la consola Nada más para estar al pendiente Bien de todo este desmadre Este Ya, ya tengo la idea De cómo reparar este De cómo arreglar este problema Eh, y ya vi Desde dónde se quedó El stream básicamente se cortó Toda la puta pelea Complicada que tuve Contra el Minotauro Bueno, todo eso se perdió Entonces Este Ya que No le ganamos al Minotauro Técnicamente Al menos no quedó grabado en vivo Vamos a pelear contra él otra vez Vamos a ir otra vez por acá Vamos a hacerlo Modo Speedrun, banda Mira Ya llegué Ok, toma, toma Tú me la Pepe, pepe, pepe Las Muy bien Vamos a hacerlo Tratar de hacerlo Modo Speedrun Ah, sí Gracias, baby ¡Hola, verga! ¡Aguacha! A ver, espera Gracias, baby Un bachito de coca Para el E3 Ok Au Toma Para las pocas pinches veces que ocupo la espada Ah, cierto Paciencia Este Ah Que no dejemos que estas cosas nos hagan daño Confiemos en el corazón de las cartas Si nunca le falló a Yugi No nos fallara a nosotros Au Ok, hemos llegado Entonces, una vez que pongamos este ¿Dónde está el hijo de puta? Y me lo dejamos de hacer ¡Deja que me lo voy a bajar en modo de Speedrun! Y me lo voy a bajar en modo de Speedrun A ver, ataca ¡Uy! Tú me pegas, yo te pego Y ahí estamos a mano ¡Muere! ¡Ya! Ok, ahora nada más tenemos que acribillarlo Golpearlo feo Para que este se... Entonces nada más tenemos que... ¡Au! Ok, vamos a atacarlo así ¡Uy! Ok ¡Sí, pero está un golpe de estar en el stun! ¡Y ahora sí se murió! ¡No! De hecho, no sé si ahora sí estoy en vivo bien Si estoy en vivo bien, ¿no? Ok Ok Ok, vamos a dejar esto acá arriba Ya me lo iba a pasar en Speedrun Y me lo pasé en modo Speedrun O sea, no No Speedrun, Speedrun Pero... Si lo maté bastante rápido Entonces, vayamos hacia arriba Porque... Porjua Ok Ok, esto es lo que estaba acá la vez pasada O sea... Era este portal O sea, era un rayo de Zeus Lo que me llevaba Pero... Ahorita... Me impulsa a saltar A huevos las que llegué Siento que debo llegar ahí, ¿no? A la madre ¡Qué buen vergazo me acabo de meter! ¡Ay, oh! ¡Ey, Big The Trip! ¿Cómo estás? ¡Muere! Me encanta lo fácil Que puedes llegar a matar estas cosas Cuando eres nada más paciente O sea... Esto es más una cuestión de... Esto es más una cuestión De saber exactamente En qué momento atacarlos ¿Cómo estás? Estamos jugando acá Inmortal Fenix Rising Este... Acabamos de... Conseguir el rayo de Zeus En esta parte Y creo que hay que pasarnos Este completo ¿Qué es esto? ¡Ah! Sí, esta es la parte Que no recordaba bien Cómo va Si yo estoy parado aquí ¿Afecta esta? No Ok Pero Como ya mata al Cerbero Te parece el Zelda Existe una teoría Existe, por ejemplo El Sonic Frontiers Que la gran mayoría de juegos Están saliendo Estilos Zeldas Este... Salió Breath of the Wild No es Breath of the Wild Este... Este... Es... El... Arceus Porque todos los bugs Eran Breath of the Wild Este... Este... Este sería algo así Como Breath of the Wild Algo así Vamos Torito Twitch Torito Oh Aquí no puedo usar Ok Ya entendí Ok 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 Esto tiene un campo Para que yo no ocupe Mis poderes Para que se me acabe Eso en chinga Ok 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 Pero aún así Agua Esa luz roja Te roba energía Eso veo Entonces tengo que esquivarla Pero Siento que está hecho Específicamente Para eso Para que yo no pase Por arriba Me obliga A hacerlo Por abajo Pero Y listo Eso hace que se ajale Mil años de muerte Dedos en el culo ¡Toma! Y al piso Me encanta que no tengo Que matar realmente A ninguno O sea Andas buscando el cofre En este mapa Es para limitar En este mapa Es para limitarte Sí Andas buscando el cofre A huevo Este No Andaba buscando pasar A este lado Porque esa posa Estaba rara Ok Lo haré como Tal vez el juego Quiere que lo haga Ok Esta madre que activa No A mí me gusta Así We all play Espera ¿Eso es un cantari ¿Eso es un pollo? What the fuck Ok ¿A dónde tengo que ir Ahora? Si agarré El cofre Y esto Me está regresando Al inicio No Algo No estoy captando ¿Cuál es mi misión aquí? No Espera Ya Espera Ya Creo que me la pasé De oquis El ahora no está parado Es un checkpoint Sí Ya tienes todo Sí Eso veo Al parecer Me estaba pasando Una mazmorra Que ya me había pasado Era para la gente Que no la pudo ver O sea Era un regalo Este No Es que creo que me faltaba El ese de Zeus Pero como lo conseguí Fuera de cámara Entonces ¿Por qué Uma aparece Como misión principal? Es lo que no entiendo Bueno Bueno Estábamos hablando De dioses En las caricaturas Triunfante Tifón Toca abrir Esa fortaleza Ok 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 Entonces Pues Vayamos a la última misión Oye ¡Oye, mira! ¡Manzana! ¡Una linda señorita! ¿No puede poderse acasar manzanas? Ok, yo no quiero pelear ¡Ya! ¡Estamos amigos! ¡Ahí muere! Ok, casi Ok, ahí está ¡Una! ¡Dos! ¿Ya le partiste la madre a Heracles? Eh, todavía no Eh, creo que no Espera, ¿Heracles es el jefe de este nivel? Porque aquí les fue el de Afrodita A ver... Ok, perfecto Nunca está de más tener de estas extra ¿Y hacia dónde vamos? Hacia el Santorio Vamos para acá Entonces sería Teseo o Aquiles Así dice la Tronquitos ¿O quién? Este Eh, ¿en cuándo? ¡A la verga! ¡Ah! 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 Vamos, uno en uno ¡Ayúdame, puñetas! ¡Ah! Toma Toma ¡Ah! Toma Toma Ok, me hizo daño pero también lo maté en el proceso ¡Uy! Lo bueno del Cerbero es que es más Se afecta más por el Stunning Y cuando hacen eso No es más cuestión de alejarse y atacar de lejos Toma Toma Ya muere este Cerbero No No Joder Todavía no hay donaciones, ¿verdad, papá? No, tristemente todavía no Tenemos que llegar a Mantener a media de tres seguidores Este... Durante... Por stream Y... Subir creo que a 50 Para poder ya tener las donaciones de Twitch O sea, no está yendo mejor en el canal de YouTube Pero en el de Twitch sí no está yendo tan bien También sinceramente yo reconozco También ha hablado mucho mi inconsistencia O sea, yo también me lo he ganado A la verga O sea, de hecho no tengo Ahora que lo pienso no tengo por qué pelear contra ellos No estoy obligada a pelear contra ellos, ¿verdad? No es la decisión más valiente Pero también es la más inteligente O tienen fuego, amigo Sí, sí tienen fuego, amigo Lo bueno es que en sí nadie es más rápida que yo con mi caballo Yo sí Siento, siento Voy Yo tengo que subir de manera legal A menos que... Había una parte por acá que no me afectaba, ¿verdad? O sea, realmente es toda la fortaleza Ok Ok, ¿cómo la subo de manera legal? Ah, es que no es para allá Es para acá Siento que voy muy poco preparado Pero Lo suficientemente bien como para poder sobrevivir esto Lo suficientemente bien como para poder sobrevivir esto Fue a morir Fue a morir Fue a morir Dos Tercera Necesito tener un dolor de huevos menos Un dolor de huevos menos Tercera Tercera Ok, vamos a recargar tantita vida Este es en el lugar correcto Pero creo que tengo que matarlos antes de Ok, uno menos Ahora bajamos este al piso Uno menos también Toma Toma Ok Toma, toma Ahí está ¡Dame! ¡Dame! El mundo tiembla ¡Me necesitáis! ¡Torbellino! A ver, ¿qué es esto? Somebody once told me the war is gonna roll me Haz uno los bloques de salud Este traje se ve espectacular Pero siento que este es más ogresa Me voy a quedar con este De seis segundos Me gusta así Ok Ok ¡Uy! Sí, más aturdimiento, por favor ¿Tengo otra hacha? No Pero si tengo otra espada Ok, ya la tengo cargada Ok Stats, cambiar la apariencia con X, creo De la armadura Born to die Ok Ok, pues Vamos a esto Vamos a intentar entrar Ahí está ¡Para acá! Procura controlarte, oso Todavía no estás listo Vete a casa ¿Qué pedo? ¿Ares? ¿Es que quieres que me atrapen? ¡Estamos muy espupuestos! Pero estamos en tu fortaleza ¿A qué te refieres? Te vas a inscrito Bueno, realmente cualquier cosa Esa función de la señal Se inscrito, Isa Están saltos de alegría Si lo hago ¿Qué? ¡Siete! Ares, mírate Tú no eres así A ti no te importa Lo que la gente piensa Tú actúas Ares ciudades enteras Cuando no Ares ciudades enteras Cuando no consigues Hace con la tuya Ahí está Tú proteges a tu pueblo Y a tu familia A expensas de quien sea Eres detestable ¡Ales perga! Uno de mis preferidos Tienes un gusto dudoso Es que siempre me gustó Es que siempre me gustó el pollo Y sobre todo la po... No lo digas Encontraré equipo de seguimiento Y volveré ¡Cuídate! A ver, ¿cómo? ¿Espera, qué? Uy, espera Tengo otra bendición De Ares Pericia de Ares Ok, ¿esto qué hace? Salas de Ares Se restaura Después de un remate De combo aéreo ¡Uh! Ok Siento que deberíamos Ay, está bien bonito Me gusta más que el anterior Sí Pero Mmm Ah, no, sí Sí, todavía Este Siento Ah, caray, interactuar No Espérate ¿Qué? Mira Son globos De Cantoya Esta vez Todo es diferente Seguen Dínalú Espera, ¿qué es eso? Y le salen los trompetes De los oídos Ay, espera Me dolió Bueno, está Realmente No mames ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? A ver A ver Ok Ok, al parecer Está Ok, está jalando bien Ok, al parecer Está Ok, está jalando bien Ok Está buscando repulse Tiempo aquel Viendo a la distancia Ah, este stream va a ser un dolor de huevos Editarlo Pero Uy Y empieza a cantar La guadalupana La guadalupana La guadalupana Es Homosex Este, no Este Ah Yo creo que entre los problemas técnicos Y que literalmente me siento cero preparado para hacer esto Siento que lo deberíamos dejar por aquí Creo que puedo hacer más pócimas de De vida Ok, el hecho de que hay una zona espectral justamente en este momento Y vamos de regreso para acá Siento que es buena señal para dejar ya el stream Eh Me siento cero preparado para hacer esta misión Siento que tengo que recuperar vida La verdad por la falta de juego Olvidé ponerme las pociones de defensa y fuerza Ups Entonces Primero que nada Vayamos A hacer más pócimas de todo Necesitamos Necesitamos Tómaras preparados Ok, lo que me temía Me faltan Me faltan de Me faltan para hacer más de salud Mmm Huele a ovo Perfecto Nada más Ah, no me puedo saltar este pedo A la madre ¿Qué desmadre suena por fuera? ¡Está cayendo el hielo! No, nunca es además tener cosas extra Entonces Vamos a recolectar lo que nos falta recolectar Según yo nos faltan 10 A la madre Más tres Llevo cinco Una Me faltan dos más para hacer una más Y tratar de no perder tanta vida Ok Faltan dos más Falta una más Donde hay otro árbol de manzanas No hay nada mejor que hacer agricultura Mientras el mundo se la mierda se va Uy, aturdimiento Daño robusto Daño robusto Aumenta el daño Garancia de salud robusta Aumenta 5% Lo que saluta en impactar Aumenta el daño 40% Me gusta Que vayamos yendo mejor a las pósimas Ah, mira Obstinación robusta Obstinación robusta O sea O sea Mínimo ya nos está rompiendo el mundo Cosa que es bueno Claro que no entiendo Es que ahora de la nada Hay dos más Ha Pues Creo que lo dejaremos por acá chicos Este Yo creo que ya en la siguiente Nos acabamos todas las cuestiones de Ares Una disculpa por los problemas técnicos Fionas Ahora la misión se quedará a medias Eh Podríamos hacer una misión más Pero Ok, mire Va Podemos hacer una misión más Porque la anterior estuvo cortita Yo solo quería esto ¡Ya me voy! ¡Ya me caigo! ¡Ya me caigo! ¡Ya me caigo! ¡Ya me caigo! Me encanta que es Me encanta que Fénix y Lin Comparten el maltrato Hacia la Este Hacia los caballos Ahí te Aguanta Recupera energía Ahí quédate un poquito Como ustedes gusten No lo vayan a pegar en casa Este Vamos Vamos a ver Voy a quedar cerca A la misión Es que de todos modos Siento que me gustaría Venir más preparado Porque siento que Voy cero preparado Pero yo creo que Lo que voy a hacer ahorita Va a ser que lo voy a dejar acá Voy a llegar al pozo De Circe Y ahí lo vamos a dejar Sube Ahí quédate Ahí quédate Ok ¡Vámonos! Fuerte de Ajax Ok Eso estuvo fácil Intuyo que el tercero ¡Hala, Dios! Intuyo que el tercero Ha de estar dentro O no sé Eh, pues agarremos De una vez Estas de defensa Y si estamos cerca De la misión Debemos estar cerca De este Creamos lo que queremos Crear Y lo dejamos Por ahí Así ya vamos a estar cerca De cualquiera De las dos misiones La próxima vez Que jugamos el juego Ok, vámonos Eh, de ser Esta Exactamente Se está Hagamos la que nos falta Ok ¿Cómo consigues más De esos ámbars? Ahora, ya que tengo La salud resorada ¡Huele a ovo! Chicos, lo vamos a dejar Por acá Yo creo que aquí Lo vamos a dejar Ya Ya siento que avanzamos Bastante O sea, ya no estamos A punto de acabar La primera La guarida completa De Ares Entonces Los quiero un chingo Banda ¿Puedo matar uno de estos? No, solo vuelan Todo eso como el residen Que se mueren Chicos, los quiero un chingo Nos vemos Probablemente mañana Ya esta semana Voy a tratar de ponerme al corriente Con todo lo que no había tenido Y a partir de la siguiente semana Hacemos un horario normal Que va a ser martes Jueves Y domingos Chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye Esto va a ser un dolor Espera, quiero intentar algo No, espérate Quiero intentar algo No, no salió O sea, quería ver si le podía pegar Una flecha con otra flecha Si no me recuerdo Luego están los árboles Que puedes cortar con el hacha Ey, sí, de hecho Así que Chicos Los veo probablemente mañana Con otro stream Creo que va a tocar Resident Evil Le traigo bastantes ganas A Resident Evil 2 Entonces creo que vamos a jugar Resident Evil 2 Así que Así que ¡Uy! Espera, vamos a agarrar esto primero Así que Chicos Disfrutando de una rica piscina De lodo Fiona se despide ¡Nos vemos! Bye Bye